cordial saludo estamos en la fase final prueba abierta poa del curso seminario de investigación los participantes que estamos dando finalización a este curso somos beti dayana padilla clarenza verónica y jesús solarte el título de nuestra de nuestra propuesta de investigación es diagnóstico de las principales causas del deterioro de la micro cuenca quebrada san antonio del municipio del contadero resumen a base de las distintas problemáticas que se ha venido identificando a través del tiempo en esta micro cuenca a base de esto se ha desarrollado esta propuesta de investigación con el fin de identificar y mitigar las posibles problemáticas para que no conlleven a una causa futura de disminución de la del caudal o del agua introducción conocemos que a nivel del mundo el agotamiento de los recursos naturales se viene dando a escalas muy grandes por ende es importante desarrollar estos proyectos de investigación con el fin de mitigar estas problemáticas que pueden ser catastróficas para la comunidad y también para el medio ambiente a futuro el planteamiento del problema en el contadero se viene explotando de manera indiscriminada los recursos naturales en especial el recurso hídrico por eso es importante conocer las problemáticas que más afectan a este recurso como la deforestación la explotación agrícola y la ganadería entre otros compañera la justificación de nuestro proyecto dado las diferentes problemáticas que afrontó la micro en casa san antonio en torno a la contaminación y la tabla de árboles y explotación agrícola y ganadera se lleva a cabo la presente investigación con el fin de evaluar el impacto que esta problemática está generando el objetivo general de nuestro proyecto es identificar las principales problemáticas que afectan al recurso hídrico de la microcuenca quebrada san antonio del municipio del contadero dentro de los objetivos específicos está en primera medida identificar el tipo de uso y manejo que se le está dando el recurso hídrico en la microcuenca san antonio como segundo objetivo específico encontramos identificar el tipo de interacción que los campesinos están dando con la microcuenca san antonio como tercer punto es diagnosticar las principales causas de la contaminación del recurso hídrico de san antonio como cuarto objetivo específico es planificar alternativas de mitigación que permita dar solución los problemas vividos en la zona siguiente el marco teórico pues para el desarrollo de nuestro proyecto debidamente realizamos las debidas consultas en materiales base de datos como escopos cielo evesco bases de datos que son confiables y que nos ha permitido ampliar nuestros conocimientos y obtener las bases para desarrollar nuestro proyecto este marco teórico se ha buscado información relevante que pueda contribuir a la investigación reconociendo los diferentes autores que han estudiado y escrito información importante en relación a esta área siguiente la metodología para realizar nuestra investigación hemos planteado realizar una investigación de tipo cuantitativo observacional ya que nuestro objetivo es identificar los posibles factores causantes del deterioro de la microcuenca san antonio para ello se han realizado primeramente visitas de campo a la microcuenca posteriormente se realiza posterior realmente se realiza diagnóstica de la microcuenca para observar el estado en que se encuentra después escogemos una muestra de la población a quienes le aplicamos encuestas y entrevistas después de haber aplicado esto esto es con el fin de identificar las actividades que se desarrollan en la microcuenca e identificar el tipo de uso que se le está dando el recurso para posteriormente organizamos la información recolectada y realizamos un análisis estadístico mediante variables que evalúa el tipo de uso de recursos la cantidad de materiales contaminables el tipo de actividades o intervención con la microcuenca el nivel de conocimiento y el desarrollo sostenible en la agricultura presupuesto tenemos las siguientes tablas la primera es el presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación la segunda tabla es la descripción de los gastos del personal la siguiente es la descripción de los equipos que se planea adquirir la cuarta la descripción y cuantificación de los equipos de uso propio la quinta es la descripción y justificación de los viajes la séptima es la valoraciones salidas de campo la octava materiales y suministros la novena es la bibliografía y la diez los servicios técnicos en el cronograma tenemos las actividades que vamos a desarrollar desde el inicio del proyecto hasta el final impactos y resultados esperados aquí tenemos el producto esperado indicador y el beneficiario el primero según lo relacionado con la generación del conocimiento tenemos como resultado el artículo de investigación el indicador un manuscrito del artículo y beneficiario los agricultores el documento de investigación el indicador un archivo impreso o un archivo online los beneficiarios estudiantes o personas que utilicen la herramienta de internet los dirigidos a la apropiación social del conocimiento tenemos como producto esperado una red de información virtual el indicador puede ser un archivo impreso o un archivo online y el beneficiario los usuarios del internet siguiente aquí tenemos el póster del diagnóstico de las principales causas del deterioro de la micro cuenca quebrada san antonio del municipio de contadero narillo aquí tenemos una breve introducción como ya mis compañeros la dijeron el planteamiento del problema o objetivo metodología y el cronograma de las actividades y las bibliografías más relevantes siguiente las referencias bibliográficas aquí se encuentran las que son más relevantes gracias listo compañeros creo que hemos listo 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 listo